Entre los cambios según un comunicado de la PNC se nombró al comisionado Saúl Eliezar Hernández Lainez en la subdirección de inteligencia en lugar del comisionado Hugo Armando Ramírez quien ocupará el cargo de subdirector de seguridad pública. En la delegación policial de Santa Ana se nombró como jefe al subcomisionado Hugo Adiel Bonilla Lara en Sonzonate, se designó al subcomisionado Marco Tulio Lima Molina y la delegación San Salvador Sur estará a cargo del subcomisionado Jaime Modesto Ayala Martínez, la delegación de San Vicente estará en manos del comisionado Gersan Saúl Pérez, Usulután estará al mando del subcomisionado Eduardo Linares Maravilla y el nuevo jefe de la delegación de San Miguel será el subcomisionado Juan Carlos Arevalo. La división de tránsito terrestre estará al frente de la comisionada Verónica Guadalupe Uriarte, así como en la división de protección de personalidades se nombró al subcomisionado Nelson Doñan Valle. En la fuerza especializada de reacción El Salvador estará el inspector Elvis Cisnero Asencio y la división de armas y explosivos tendrá como jefe al subcomisionado Fausto Carranza Noyola. Además, la corporación policial informó que están en trámite de ser nombrados como agregados policiales de Colombia, al comisionado Pablo Escobar Baños y la de Nicaragua será la subcomisionada Morena Guadalupe Quintana. Las autoridades dicen a través de un comunicado que estos movimientos se han llevado a cabo para fortalecer a la institución. Gracias por ver el video.